¡Hola! Estamos en el programa Bienvenidos con Valentina. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a entrevistar a dos niñas muy opuestas. ¡Y vamos con ellas! ¡Hola! ¡Hola! Ya, la primera pregunta. No, primero que todo me voy a poner un poquito más cómoda. ¿Sí? ¿Qué son los fenómenos ondulatorios de la luz? Es la dirección de propagación de la energía radiante. Siempre son perpendiculares. ¿Cuáles son las partes principales de los fenómenos luminosos? La dispersión de la luz, la absorción de la luz y la reflexión de la luz. ¡Ah, muy bien! Y la última pregunta. ¿Tú me puedes explicar sobre la reflexión de la luz y la absorción? Sí, creo que esto me lo enseñaron en el liceo. Creo que era el cambio de dirección y sentido que sufren los rayos luminosos. Y es cuando chocan con la superficie. Bueno, damos por terminar esta edición y nos vemos en la próxima. 1, 2, 3. Hola, estamos en un nuevo capítulo de mi programa y esta vez salimos en una edición a la calle. Vamos a entrevistar gente y veremos qué tanto saben. Sígueme. Espero encontrar gente mentalmente buena. ¡Hola! ¿Sabes qué estamos haciendo en un programa? No sé si él me conoce, soy Valentina. ¿Qué canal? Después te respondo eso. Ya. ¿Qué sabes tú sobre el fenómeno ondulatorio en la vida cotidiana? Que cualquier aparato que puede dar corriente. Ya. Cualquier tipo de motor, ya sea de auto, de moto. Y que eso lo podemos encontrar en cualquier tipo de ambiente. Puede ser en la escuela, en fábrica. Ya. 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 Ya.